Ha habido resistencia por parte de los internos, han cerrado las puertas en protesta porque le estaba siendo trasladada a ese recinto. Las internas del penal de San Pedro de Sacaba impidieron el ingreso de Alejandra Doriana Saavedra, principal sospechosa por el asesinato de las hermanas Adéazola Bustamante, señalando de que se trata de una persona peligrosa y temen por la seguridad de sus hijos. Ellos argumentan su peligrosidad y por motivo que se ha trasladado a ella a las celdas de la FELCC. En este momento está en las celdas de la FELCC esperando que el director departamental del régimen penitenciario pueda dar solución a esto y tal vez trasladar a otros decintos. Las investigaciones sobre el doble asesinato de Peggy de 32 años y Gloria Adéazola Bustamante de 23 continúan, no se descarta que existan otros implicados. Hay sospechosos, puede haber personas también que estén involucradas en este hecho, se está trabajando en eso. A las 4 de la tarde de este sábado se tiene previsto que se realice el entierro de las hermanas Adéazola Bustamante en el cementerio privado de La Concordia.